mi raza estamos a 18 de octubre ya llegó el invierno mi raza desde que llegué a mi casa el viernes pasado ya las temperaturas no han subido arriba de 50 están para abajo 40 45 hoy estuvo el todo el día de 47 para abajo en la parte de nordacora minnesota o minépolis minnesota aquí voy a entregar el día de mañana aquí estoy aproximadamente 10 millas le voy a entregar de la locación aquí me quedé un área de descanso les voy a enseñar la temperatura la troca me raza te agradezco les voy a enseñar lo que llevo llevo este chip no sirro llevo a llevo chingos mi raza chingos aquí les voy a enseñar los chingos que llevo ya está oscuro les digo son las 10 de la noche aquí me voy a quedar vamos aquí a a ponerle mi raza llevo nomas cuatro bailas chequear darle una pasadita a las llantas que anden al 100 que anden al 100 también hoy le cambié una llanta nueva digo ayer hay que chequear que no se llegan a las cosas las cosas y mucha gente me tengo que parquear el manuel a la calle por aquí está lo chingos es mi raza adelante mi raza para todos los que andamos en el transporte de Hacha, Semaiz, Benz, a todo lo que sea transportación o transporte ya la verdad se pueden poner ya canijo, peligroso y el clima está cambiando todo se pone ya bien diferente mi raza lo que es súper diferente ya no hay días bonitos ya no hay días este relajados ya se viene el clima chingón mi raza apenas me viene el día de hoy me acordé que mi hijo Víctor me hizo unas maruchas esto va a ser una mergaza a dormir a gusto y calentamiento del estampo aquí la vamos a poner vamos a ver vamos a ver aquí mi raza vamos a ver que es lo que traemos acá hay que dar puro chingada hace mi raza segunda parte voy a poner mi gorra para que no me peguen el tanto en la cabeza me van a preguntar ¿en qué tal se la sopa? ahí le van a enseñar mi raza aquí en la caja de la troja en la parte de atrás ahí tengo mi maco ahí traigo mis cositas ahí le hice una maderita ahí traigo unas cosas y le pongo mis cositas acá tengo un aire acondicionado ahí traigo un calentón traigo todo mi raza este es mi penthouse ya saben no traigo asiento no traigo asiento en la troca de frente desde luego de atrás para estar a gusto para estar cómodo pues bueno mi raza no más les quiero enseñar que yo hoy salí de la casa te enseñarles un videíto más de lo que pasó hoy cómo está el clima dónde andamos mi raza ahí nos estamos transportando ahí nos estamos comunicando más bien ahí vamos a estar siguiendo más contenido poco a poco que tengan buena noche este es su compa de Final Transport al Sinón y gracias por compartir y hacerle soporte a este canal raza así